Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy tendremos a conocer que la comunicación de los políticos ha cambiado. Las tecnologías han hecho que ellos se comuniquen a través de los tuits. ¿Y qué dijo el presidente Pedro Castillo tras cumplir los 100 días de su mandato? Sacó un tuit hace 5 horas en el cual manifestó Entrega de ayuda económica llanapaya 13.5 millones de peruanos Pago de pensiones afiliados con 10 a 15 años de aportes Meta de crecimiento del PBI de más de 10% para el 2021 Esta es la agenda que interesa a los peruanos y que debemos de discutir y sacar adelante. Pero no solo mencionó eso, también tuiteó lo siguiente Hermanas y hermanos, durante nuestros primeros 100 días de gobierno Impulsamos una agenda de cambios por el bien del Perú Segunda reforma agraria Renegociación y manifestaciones del gas natural Reforma tributaria Cerca de 60% de la población objetiva vacunada con dos dosis Pero no es el único que ha escrito tuits También tenemos el tuit que escribió la presidenta del Congreso Ella mencionó con el voto de confianza otorgado por el Congreso Esperemos que la Premier Mirta Vásquez y su gabinete Trabajen en la reactivación económica La lucha contra la pandemia del COVID-19 Y garanticen la paz social y el orden interno Que nuestro país necesita Asimismo tenemos el tuit del congresista Guido Bellido Ugarte Quien indicó voltear la página Recordemos que este congresista pues Le ha dado la espalda a Pedro Castillo Y le ha dicho que jamás se pondría de rodillas ante un presidente También escribió Necesitamos urgente implementar la política De presencia del Banco de la Nación en cada distrito A nivel nacional Facilitar en materia tributaria A la pequeña y mediana empresa Nueva ley de contrataciones Y demás propuestas de campaña Deberá ser implementados Bueno, será una orden O será una sugerencia ¿Ustedes qué opinan amigos? Espero que esta información les sea de su agrado No olvides de suscribirte a nuestro canal Dale muchos likes Y lo más importante Comparte, comparte, comparte nuestra información Que ese es nuestro mayor estímulo A seguir creciendo Y al servicio de todos ustedes Con nosotros será Hasta la próxima ¡Tupananchis camas!